Un ejemplo de lo que es Giga Televisión, en principio es una televisión en 4K que está descargando en streaming, pero si nos fijamos a la derecha su única conexión es un teléfono móvil con un sistema de mirroring display a través del cual todo lo que vemos en el teléfono se proyecta en la televisión. Es un sistema de visión acelerada para que consigamos ver hasta qué punto la resolución 4K, la velocidad de descarga, lo que supone tener un sistema así. Nos vamos a acercar para conseguir ver algunos detalles. Gracias. Gracias.